En el Mobile World Congress de 2012 estuve presente en la presentación de los HTC One Series, entre ellos el One X, un smartphone rompedor y con unas especificaciones técnicas prometedoras. Este era un teléfono bastante compacto y de agarre confortable, en cuya cara frontal destacaba la pantalla Super LCD HD de 4,7 pulgadas. En el margen inferior había los botones típicos de Android Retroiluminados, mientras que en el margen superior había una amplia zona sutilmente perforada en la que se integraba el auricular y el LED para notificaciones. Junto a la esquina derecha la cámara frontal de 1,3 megapíxeles. El cuerpo del One X se curvaba, aunque la pantalla no, habiendo en el lado izquierdo el puerto micro USB. El terminal tenía un grosor de 8,9 milímetros y un peso de 130 gramos. En el lado derecho estaban en solitario los botones para ajustar el volumen del sonido. En el lado superior se concentraban el botón para apagar y encender la pantalla, el micrófono secundario, el acceso a la SIM y el conector para auriculares. En el lado inferior no había más que el micrófono principal. Este teléfono HTC traía un cuerpo en una sola pieza de plástico con superficie lisa. La batería de 1,800 miliamperios se encontraba inaccesible e integrada en el interior. En la zona posterior, en el margen inferior, estaba el altavoz. Y en el superior vemos el flash y la óptica de la cámara de 8 megapíxeles, que sobresale bastante respecto a la superficie. El One X era el más potente de los tres smartphones HTC anunciados en el Mobile World Congress de 2012. Traía sistema operativo Android 4.0 y la interfaz HTC Sense en su versión 4. El teléfono era bastante potente técnicamente y para aquellos tiempos, con un procesador de 4 núcleos a 1,5 gigahercios y 1 gigabyte de memoria RAM, pudiéndose conectar a redes 3G, HSPA. En conectividad llevaba de todo, Bluetooth 4.0, NFC y Wi-Fi, tecnología DLNA e incluso era compatible con MHL. También se dio mucha importancia a la tecnología de sonido Beats Audio incorporada en las One Series. En cuanto a capacidad de almacenamiento, no se podía ampliar con una tarjeta microSD. Uno debía conformarse con 32 gigabytes de memoria interna total. Un atributo central del One X, al que se dio muchísima importancia en la presentación del producto, fue la cámara trasera, con enfoque automático, sensor VSI y objetivo de 28 milímetros con apertura f2.0. De hecho, la marca había incorporado un chip dedicado para el procesamiento de la imagen y se podía grabar en vídeo a Full HD. El HTC One X fue uno de los primeros One Series y el que marcó una nueva línea a seguir en la compañía. Gracias por ver el video.